¿Conoces las características de misil hipersónico utilizado por Rusia en la guerra con Ucrania? Solo Rusia y China poseen este tipo de armamento. En el caso ruso, su arsenal cuenta con cuatro tipos de ellos. Solo el quinsal, llamado la daga rusa, se ha utilizado en el conflicto con Ucrania. Este hecho convirtió a este país en la primera potencia militar en emplearlo en el campo de batalla. Inaugurando una nueva era, para la que Washington no está preparado. Tiene ocho metros de longitud por un metro de diámetro. Viaja entre 10 y 12 veces la velocidad del sonido, alcanzando un rango entre los 12.300 y 14.700 kilómetros por hora. Es indetectable. Su capacidad de volar a baja altitud le permite burlar todos los radares de los escudos antiaéreos. Puede transportar hasta 480 kilogramos de carga explosiva, con versiones capaces de acomodar ojivas nucleares o convencionales. Su alcance se estima entre 1.500 y 2.000 kilómetros, con una altitud máxima de 20.000 metros. Enetra, las defensas aéreas de la OTAN. Hasta la fecha, es un secreto de Estado el número de misiles Quinsal operativos.